Pues tal parece que la última película de Evangelion por fin le puso fin a toda la franquicia que veníamos conociendo desde los años 90 Y puede que en animación solo sea una serie y unas cuantas películas Pero es que el mundo planteado por Hideaki y todo su equipo cuando aún eran Gainax Se expandió bastante hasta otro lugar, los videojuegos Evangelion tiene muchísimas iteraciones en videojuegos Al punto de que algunos se consideran líneas alternas Y otros durante un tiempo fueron considerados canónicos porque ayudaban a complementar la historia que para ese momento pocas respuestas tenía Empecemos con uno que es homónimo a la serie Aunque de acuerdo con varias fichas técnicas también se le conoce como Neo Genesis Evangelion First Impression Este fue lanzado el 1 de marzo de 1996 para el Sega Saturno Consola que en América fue descontinuada por Sega poco tiempo después de su lanzamiento Pero en Japón alcanzó a albergar varios juegos de la serie Los cuales obviamente no llegaron de este lado del mundo Como será habitual estos juegos siguen el estilo de aventura gráfica Pero no como las que estamos acostumbrados habitualmente a ver Estas aventuras gráficas son conocidas como de full motion video En donde el jugador solo se dedica a seleccionar unas cuantas opciones y ver las secuencias de las mismas La historia de este juego es bastante sencilla Shinji en una batalla con un ángel exclusivo del juego pierde gran parte de la memoria Se le olvida desde quiénes son sus amigos hasta cómo pilotear un Evangelion Por lo que tiene que volver a entrenar y en el transcurso Asuka logra aprovecharse de él Y humillarlo en varios momentos Finalmente Shinji puede volver a enfrentarse al ángel y logra recuperar la memoria Pero al hacerlo olvida completamente todo lo ocurrido durante esta laguna mental Por lo que podríamos decir que es una historia de la que nunca se hace mención Principalmente porque Shinji no se acuerda Meses después fue lanzada su secuela Neo Genesis Evangelion Second Impression También para la Sega Saturno Este juego sigue y utiliza las mismas mecánicas que la anterior Siendo una aventura que se cuelga de las pequeñas secuencias animadas Y de los diálogos de los personajes para construir su gameplay Esta historia nos sitúa después del episodio 13 Luego de que Reúl, un ángel invasivo Atacara a las computadoras Magi dentro de la serie original Y es que aquí entra en juego un nuevo personaje conocido como Mayumi La cual es una chica que llega al Instituto Marduk Shinji quiere conocerla pero sus intentos por acercarse a ella son inútiles Por lo que Kensuke y Toji terminan formando una banda para cumplir el objetivo de Ikari Como es costumbre aparece un nuevo ángel Cuyo núcleo se encuentra dentro de la nueva compañera de Shinji Y aunque este en un momento quiere quitarse la vida Finalmente logran derrotar al ángel sin perder a Mayumi en el proceso Ahora pasamos con Girlfriend of Steel Esta historia nos presenta a un nuevo personaje femenino conocido como Manakirishima Ella llega a Tokyo 3 y a la clase de Shinji y compañía Porque es una piloto de unos robots conocidos como Land Crusade Que son básicamente una copia o competencia de los Evangelion Ella de alguna manera se enamora de Shinji Y como Manakira fugitiva de Raiden T Que vendría siendo otro nerf En algún punto tiene que ir a rescatarla Pero todo termina cuando Shinji no puede atacar por miedo a lastimarla Existen varios finales del juego Uno en donde Manak sobrevive Otro en donde Asuka le dice a Shinji que debe dejarla Pero lo importante de este juego es que vemos a Shinji entablar una relación amorosa con este nuevo personaje Y además vemos a Asuka celosa por primera vez Intentando separar a la pareja durante una buena parte del juego En 1999 se lanzó Neogenesis Evangelion O también conocido como Evangelion 64 Exclusivo de la consola Nintendo 64 A diferencia de los juegos anteriores para el Sega Saturno Este juego tiene un estilo de peleas en 3D Es mayormente conocido también por lo que pone el 64 al límite de sus capacidades Siendo uno de los pocos juegos de la consola que tiene voces digitalizadas de algunas secuencias de video Recordemos que por el formato de cartuchos de Nintendo 64 Este operaba simplemente con cuadros de texto O sonidos que se repetían en lugar de verdaderas voces Como ejemplo tenemos a Banjo y Kazui En donde los personajes en lugar de tener voz Simplemente hacen una especie de sonidos al comunicarse Todo esto para ahorrar tanto espacio como procesamiento del cartucho La historia nos lleva por lo visto a la serie original Abarcando hasta la batalla con los EVA producidos en serie Entrando en el nuevo milenio llega Neo Genesis Evangelion Ayanami Racing Project Aquí tomamos el control de un oficial nuevo de Nerf El cual acaba de ser trasladado a Tokyo 3 Y tiene una única misión Proteger a Rei Ayanami Básicamente este juego hace que Rei sea un Tamagotchi o algo así Porque lo que debes hacer es ponerle una rutina Y dictaminarle que es lo que debe hacer Dependiendo de lo que hagamos con ella Algunos sucesos de la historia tienen lugar o no El juego abarca prácticamente toda la serie Y la película de Tien of Evangelion Pero dependerá de cómo hagas crecer a Rei si todo lo que vemos ocurre o no Básicamente sigue la estructura de un RPG En donde puedes incrementar ciertos estatus de la protagonista Ahora llegamos a Neo Genesis Evangelion 2 Juego lanzado por primera vez en el 2003 Para la consola más popular de la historia El Playstation 2 Este juego nos lleva a hablar con la historia de la serie original Ya que aquí iremos cambiando entre los tres personajes principales Y otros cuantos que se van desbloqueando en el camino El juego combina lo visto en el anterior juego de Rei Pero también agrega secciones o secuencias de combate Las cuales son algo parecidas a las del juego de Nintendo 64 Los ataques por parte de Los Ángeles ocurren aparentemente de manera aleatoria Y una vez que estés dentro de los enfrentamientos Tendrás que seleccionar una secuencia de ataques Para que posteriormente se muestre una cinemática con las acciones que escogiste Tenían un estilo de combate clásico de los RPG japoneses El juego de Girlfriend of Steel tuvo una secuela En donde simplemente le agregaron el número 2 al final Pero aquí no regresa Mana La historia sigue a nuestros protagonistas en un mundo donde los Eva no existen Algo parecido a lo que ocurre al final de la serie Cuando Asuka va a despertar a Shinji porque van a llegar tarde a la escuela La que ocupa el lugar de Mana aquí es Rei Porque ella termina siendo la nueva estudiante de intercambio Que tiene un interés amoroso en Shinji El juego sigue las mismas mecánicas de una especie de aventura gráfica Con algunas secuencias de video insertadas Así como Rei tuvo su aventura en solitario Shinji también la tuvo En Neo Genesis Evangelion Shinji Kari Racing Project Juego que tiene como historia base lo que vemos en el capítulo 26 de la serie Tal cual como ocurría con Rei Encarnas al personaje el cual tiene que dictaminar Que es lo que ocurre con la vida de Shinji Pudiendo aumentar desde la fuerza física, conocimiento E inclusive que tan atractivo le resulta a las chicas Aquí también se introducen a 3 nuevos personajes secundarios dentro de Nerve En Secret of Evangelion Conocemos a nuevo personaje conocido como Kyoya Kensaki El cual no es como que aparezca porque si Ya que se ha enviado para investigar que es lo que ocurre con Nerve Y que pasa con los Evangelion Pero en el camino nos enteramos de que este personaje Fue amigo de la universidad de Misato, Ritsuko y Kaji El juego sigue un estilo de una especie de aventura gráfica Mientras interrogas o entrevistas a todos los personajes Para intentar descubrir que ocurre exactamente dentro de la organización Pero a Kensaki no es el único al que le toca resolver misterios Ya que en Detective Evangelion lanzada en el 2007 Shinji tiene que resolver una serie de asesinatos misteriosos Que están ocurriendo dentro de Nerve Dejando un poco de lado su faceta como piloto de la unidad 01 El objetivo principal del juego es descubrir la identidad del asesino Y tal cual como ocurría con el anterior Es una especie de aventura gráfica en donde en algunas zonas interactúas con unos personajes Y de vez en cuando se despliega un pequeño minijuego para obtener respuestas Llegamos a un punto raro de los juegos de Evangelion Neo Genesis Evangelion para la orquesta Es quizás el juego más parecido a un Super Smash Bros. de la franquicia El juego nos lleva por la historia original de la serie Abarcando también Tien of Evangelion Digo que es lo más cercano a un juego de Smash Porque en esencia es lo mismo Los personajes solo se pueden mover en dos dimensiones Pero esporádicamente durante la batalla aparecen objetos o cajas Que tienen ciertas cosas que te pueden ayudar durante los combates En su modo batalla libre puedes jugar hasta con 4 jugadores Con la posibilidad de controlar no solo a los Evangelion sino también a los ángeles Quizás este es el juego más tierno de la franquicia Uchi Eva Este juego es básicamente una serie de minijuegos Pero tiene la particularidad de que todos los personajes tienen una forma chibi Y no se toma para nada en serio Ya que hasta el Eva 01 es un compañero de clase de Shinji y compañía El juego está basado en Petite Eva Una serie del 2007 que deforma a los personajes a un estilo chibi Y es más bien como una parodia de la serie original Evangelion J.O. lanzado en el 2009 Es quizás uno de los juegos más completos de la franquicia En primera nos lleva a lo largo de toda la historia de la serie Aquí tienes control notable en la unidad de Shinji Pero su fuerte no es solo el combate contra los ángeles Ya que como es costumbre en los juegos de la franquicia Puedes interactuar con las personas y enriquecer más la historia Este juego tiene la particularidad de que puedes equipar a Tokyo 3 como quieras Colocando cañones en ciertos lugares Y hacer de la ciudad una fortaleza mediante diferente equipo que puedes adquirir Tal cual como ocurrió con Shinji y Rei Misato tuvo una especie de juego O bueno, era más bien un servicio Titulado Misato Katsuragi Reporting Plan Lanzado en el 2009 para el Playstation 3 Era algo así como una aplicación en donde por cierta cantidad de yenes al mes Misato leía noticias de anime y otros temas de interés común Pues tal parece que los juegos musicales estaban de moda hace unos 10 años Es por eso que en el 2011 se lanzó un juego conocido como Evangelion New Theatrical Edition Third Impact En donde si mal no estoy Este juego es el único que no toma como inspiración la serie original Sino los rebuilds Ya que desde la portada podemos apreciar que esos son los diseños ocupados Y dentro del mismo juego aparece Mari El juego es sencillo Los combates se desarrollan mediante un juego de ritmo En donde debes tocar los botones en el momento exacto Para debilitar a los ángeles y romper sus campos AT Como te puedes dar cuenta Evangelion ha tenido más juegos que proyectos animados Y cada uno aporta datos interesantes a la trama Sean canónicos o no Sirven para expandir el universo Y muchas veces son considerados líneas de tiempo alternas dentro de la serie Ya que muchos toman elementos ahí para explorarlos o darles otro enfoque Y eso ha sido todo por el video de hoy No olvides comentar, darle like, suscribirte Y nos vemos en la próxima Adiós